El escrito tiene como introducción una frase que escribí que pienso pudo haber sido las últimas palabras de ella. La frase dice, me voy para que no me olvides. Y el escrito dice, Estábamos los dos solos. Aquella noche era la última cita, la última mirada. Ahora recuerdo por qué el sabor amargo de las lágrimas. Contemplé su rostro terso y pálido. Acaricía su cabello sedoso y suave, sin saber que no volvería a amarla jamás. No eran necesarias las palabras. La quietud del momento acompasaba los sonidos del silencio. Tomado de la mano, lloramos los dos. Y fue tan sublime que mi vida entera se disipó en el beso del último adiós.